Brothers, el 89.8% de las personas que están viendo este video no están suscritas al canal, recuerda que hay una promoción activa, si te suscribes en este preciso instante estarás recibiendo la puerta de tu casa, un abrazo para que ya no te sientas solo completamente psicológico e imaginario. Así que suscríbete y de paso activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos que estés subiendo al canal y no te pierdas de nada. ¿Qué onda bros? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, el día de hoy vamos a hablar del nuevo teaser trailer de la temporada número 8 del capítulo 2 de Fortnite Battle Royale. Bueno, como ya saben, los últimos dos videos que subí fueron de los nuevos teasers o las nuevas imágenes de la temporada número 8 del capítulo 2 de Fortnite Battle Royale, las cuales nos daban un poco la idea de próximas skins que veremos dentro de esta misma temporada. Pero ahora mismo, cuando estoy grabando este video, ha salido una especie de trailer, un video en el cual nos muestran diferentes cosas de esta nueva temporada al parecer. Así que primero lo van a estar viendo en pantalla ahora mismo sin mi voz, o sea, lo van a ver entero y después vamos a analizarlo parte por parte. Y bueno, una vez que ya vieron esta especie de trailer, déjame saber acá abajo en los comentarios qué es lo que opinan por ahora. Pero bueno, lo primero que podemos ver en este video es lo que sería una especie de ubicación con árboles naranja, parecido un poco a lo que vimos en la temporada número 6 con toda esta zona primitiva. Después lo que vamos a observar es como una especie de máquina en la cual podemos ver un personaje al lado de esta, que al parecer va a ser una skin del pase, ahorita vamos a hablar un poco más sobre este. Lo siguiente que observamos en esta especie de video es como una especie de grieta morada, que la cual no sé si estará en una ubicación de esta nueva temporada. A continuación veríamos partes de la nave alienígena dando como vueltas o siendo activada. Después podemos observar una especie de cráter donde al parecer está saliendo humo o como lava. Y por último podemos ver una skin la cual se dice que esta es Garnage. La verdad que cuadra bastante ya que podemos ver las venas del personaje, pero pues esta vez en rojo como si fuera la skin de Venom. Todavía no sé si esta es una señal de lo que sería la temporada o de la colaboración con Garnage. Me suena más a que esta podría estar dentro de lo que sería el pase de batalla. Esto ya lo veremos cuando el tráiler se saque oficialmente. Este sería como una especie de teaser tráiler o una pequeña muestra del tráiler oficial. No sé qué te parece a ti que se haya revelado de esta forma algunas zonas de la próxima temporada y también la posible skin de Garnage. Y bueno, hace rato hablamos de la imagen de una especie de máquina. Pues bueno, se ha revelado otro teaser, el cual estarán viendo en pantalla ahora mismo. Esta, como podemos observar, es como una especie de chimpancé astronauta, el cual muy seguramente este sí esté dentro de lo que sería el pase de batalla de la próxima temporada de Fortnite. Se ve bastante interesante todo esto. Déjame saber acá abajo en los comentarios qué es lo que piensan sobre esta nueva imagen y también el video que les enseñé hace rato. Muchísimas gracias y un saludito a mis querísimos forajidos del canal. Así que un saludito para RodriGamerZog, para Coballita, para Donchigón y para Notnar. Muchísimas gracias por apoyar, se les agradece un montón. Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales, que siempre te dejo los links acá abajo en la descripción de este video, tanto de mi Twitter como de mi cuenta de Instagram, para que veas si me sigas en cualquiera de esas dos. Muy importante que me vayas a seguir a mi canal de Twitch, que te dejo el link acá abajo en la descripción. Estamos haciendo transmisiones de Fortnite, entre otros juegos, para que vayas y te pases un rato cuando estemos en directo por allá. Solemos estar en las tardes, se pone muy chido, así que ve por allá. Y por último, pero no menos importante, recuerda que te puedes unir al servidor de Discord del canal, para que estés al pendiente de todos los nuevos videos y directos. Por allá estamos hablando un poquito más personal, así que puedes formar parte de la comunidad con el link de la descripción. Y bueno, sin nada más que sí, nos vemos en un siguiente video o directo. Hasta luego, adiós. Bye.